...serán los galanes que lucharán por el Mr. Teletón. Esta vez, la versión 2014 va a ser diferente. Van a haber hombres sub-40 y sobre-40. No todos jovencillos, sino que hombres maduros jóvenes, por supuesto, pero más jóvenes. No gusta la variedad. Showbiz de Publimetro destaca la siguiente galería de fotos. Vamos a comentar porque faltan muy pocos días para que se lleve a cabo una nueva versión de la Teletón. Y casi definidos están en su totalidad los guapetones participantes de uno de los clásicos segmentos de este espectáculo llamado Mr. Teletón. Ahí tenemos a nuestro, a nuestro Ernesto Lavín. Rico. Haciendo desafío abdominal, por supuesto. Y él, él. Él vino el otro día, pero perdí. Sí, supe por ahí. Leo Paso, modelo. Sí, cabe destacar que esta Teletón, mi concurso se va a dividir en dos categorías, mayores de 40 y menores de esta edad, como yo les contaba, y no por eso. Leo, modelo de Avanti, además, está todas las tardes por las pantallas de la red. Uno dice... Nuestro amigo, que vino también. Marcelo Suírez. Y bueno, para hablar, Adriano Castillo, el tío Moncho, el compadre Moncho, Sebastián Lindor, Fujimero, es mi favorito, Renato Munster, estupendo, Miguelito, el que salía en las imágenes, que trabaja en Morandé con compañía. ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese? ¿Ese? Perdón. No, sí, no, el anterior. ¿Quién era? Es que el anterior no sé quién era, por eso está preguntando. ¿Quién era Yatzer? Pedro Yatzer. Federico Koch, también, un clásico. ¿Quién es Miguelo? Bueno. Ah, mira, su nino simpático. ¿Sabes qué me gustan los sobre 40 más? Los sobre 40 tienen onda, sí, Sebastián. Mira, él, un hombre inolvidable, un hombre que busca los animales, los rescata y los cuida. ¿Quién es ese? ¿Quiénes son esos pectorales? Perdón. Pedro Yatzer. Él es el fabuloso Pedro Yatzer. Y Leo Paso, Mr. Chile 2010. Él me faltó conocerlo más en profundidad, pero bueno. Tendrás tiempo. Siempre va a haber un momento en el Teatro Teletón para poder... Él es Miguelito, que también participa y forma parte de Morandé con Compañía. Y bueno, mi amigo personal, Tiago Cuna, tú sabes. ¿Quién es él? Ah, sí. Él es Leo, nuestro Leo, y bueno. Guapo Ernesto Ladín también. ¿Cuál es tu favorito? ¿Del sub 40 cuál es tu favorito? El Leo, Leo. Leo. Porque es de la red y porque Leo, Leo, lao. Leo, lao. Me gusta, simpático. Fíjate que Leo y... Simpático. Sebastián. ¿Quién? Sebastián. Ladín también. Ah, sí. Bueno, los dos son profesores de educación física. Leo me gusta, Leo me gusta más. Los dos son profesores de educación física. Estuvimos haciendo la semana pasada un desafío abdominal, así que... Cualquiera de los dos que se quede con el premio... ¿Y sobre 40? ¿Y sobre 40 las opciones? Compadre Moncho. Compadre Moncho. Sebastián Lindorfo. Sebastián Lindorfo. Pedro Yatzer. Marcelo Zunino. Marcelo Zunino tiene buena pinta. Él. Y buena labia. Oye, Renato Munster, guapo. Renato Munster, sí, también. Miguelo. Muy simpático. Yo me quedo con mi amigo Lindorfo. Es como andar yo poniéndole el gorro a él. Yo me quedo con Renato Munster. Fíjate. Yo me quedo. Y no nos va a pescar en la embajada. Pero nosotros nos quedamos. ¿Y Tiago, en qué categoría está? ¿Y Tiago, en qué categoría está? Sub-20. Sub-40. Sub-40. Sí, vos debes tener unos 29. Voy a meterme en Wikipedia mientras tanto. En Camuela debes tener 29, como nosotras. Sí.